Clase de Español Niveles 3, 4 y más avanzado Un escritor, Jorge Luis Borges, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899. En el comienzo fue poeta y en 1923 publicó Fervor de Buenos Aires, al que seguiría una importante obra de cuentos y ensayos breves. Nunca escribió una novela. ¿Alguna vez afirmó? El hecho central de mi vida ha sido la existencia de las palabras y la posibilidad de entretejer y transformar las palabras en poesía. Sus obras fundamentales son Ficciones, 1944, y El Alef, 1949. Sus temas principales son La Muerte, El Tiempo, El Yo, El Mundo como Sueño, y Buenos Aires. Y sus símbolos recurrentes son El Laberinto, La Biblioteca, Los Libros, Los Espejos, y El Ajedrez. Muchas obras de Borges desafían los límites entre la ficción y la realidad. En 1961 compartió el premio del Congreso Internacional de Escritores con Samuel Beckett y en 1980 recibió el prestigioso premio Cervantes. Murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Se le considera uno de los escritores más importantes del siglo XX. Para todos ustedes, grabaciones contacto. Para las clases de español, grabaciones contacto.